muy buenas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo o mejor dicho una nueva serie de vídeos de google adsense ya hicimos una hace más o menos medio año sobre amazon y en esta ocasión me lo habéis pedido bastante vamos a hacer una de adsense y va a ir de eso que a todos nos gusta tanto del colegio de estudiar de los libros de texto y todas estas cosas verdad mirar hace más o menos poco más de medio año os dije que os iba a revelar un nicho unicornio en un webinar que estaba preparando junto con dyn romero para el lanzamiento de la primera edición de mentoría seo puedes mirar para los que no sepáis es una formación intensiva uno a uno que hicimos que duró tres meses hubo 11 alumnos plazas limitadas y la verdad fue un éxito brutal vale la mayoría de alumnos han quedado súper contentos y ha habido algún que otro caso de éxito que habréis oído hablar que la verdad es que lo ha petado la cosa es que ha ido tan bien que estamos empezando a preparar la segunda edición así que si alguno o alguna os interesa esta idea de formaros uno a uno una vez al año plazas limitadas estar muy atentos vale seguirme de cerca en los próximos vídeos hacer clic en este enlace que tenéis aquí para no perderos nada de lo que voy a ir lanzando en las próximas semanas junto con dyn porque ya os digo que os va a gustar mucho así que hecho este inciso en el primer vídeo de esta serie de adsense que es el vídeo de hoy el que estáis viendo ahora os voy a destripar este nicho unicornio del que os estaba hablando y en los próximos vídeos las próximas semanas lo que vamos a hacer va a ser algo increíble y es que os voy a mostrar cómo he creado un nicho igual o sea prácticamente igual pero con mucho pero mucho pero mucho más potencial igual estamos hablando de 10 veces más potencial un monstruo pero bueno aterrizando un poco en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es cuál fue ese nicho que os enseñé hace seis meses en el webinar por si alguno se lo perdió y qué resultados ha tenido cuánto está generando actualmente qué estrategias utilice para posicionarlo porque lo elegí etc etc así que si os mola el menú quedaros dentro vídeo muy bien vamos directamente al grano el nicho que os voy a enseñar en pantalla es este que veis aquí libros ministerio puntocom algunos ya lo conoceréis sobre todo si estáis en seo warriors donde destripeó un poco pues como lo monté y hoy es lo que vamos a resumir y os voy a enseñar qué tal ha ido este nicho y básicamente es un nicho call to click que va de descargas en ecuador vale no es el típico nicho de trámites sino que va de descargas de libros de texto que el estado pone a disposición gratuita de los ciudadanos vale ok porque considero que es un nicho muy guay muy interesante que en su momento lo vendimos como un nicho unicornio por varios motivos primera tiene un gran volumen de búsquedas lo vais a ver ahora tiene una baja competencia bastante malos los competidores es un nicho call to click como os he dicho porque va de descargas lo cual hace que el ctr en adsense suba y que los ingresos suban y además lo monté en sólo una semana pagando 0 euros a redactores porque realmente la intención de búsqueda se resuelve poniendo a disposición de los usuarios los libros para que se los bajen realmente no hace falta mucha literatura para esto mirar para que veáis un poquito más el nicho de que va y demás bueno aquí lo he pasado por hrefs vale este es mi nicho y veis que mueve 18 mil de tráfico que realmente tiene poco tiempo de vida tiene menos de un año y si entro a ver las keywords que arranquea pues aquí podéis ver que estamos hablando de volúmenes bastante majos vale por ejemplo el libro de lengua y literatura del primero de bachillerato que hay una combinación muy grande de asignaturas cursos y demás pues 3700 tercera posición y si yo miro por aquí las serps vais a ver que en general aparecen webs con un dr bastante bajo quitando la oficial del gobierno pues vemos aquí textos del ministerio de r0 aquí salgo yo aquí de r0 de r0 de r0 y si miramos todas estas webs si yo miro por ejemplo la segunda que ahora está segunda pues veis que en general es un diseño bastante feo te y que es algo bastante fácil de superar y esto pues son todas las keywords que veis así de este estilo la keyword principal que es libros del ministerio no sé si tenía 10 mil 15 mil o 20 mil búsquedas o algo así hace un año no sé cuánto tendrá ahora pero vaya que es un nicho con mucho volumen y baja competencia lo vemos aquí rápidamente ahora la pregunta del millón dani cuánto dinero te está dando este nicho cuánto tiempo ha tardado cuéntanos cuéntanos mirar os enseño vale es la evolución del nicho que como veis pues tiene una gráfica alcista todavía está en crecimiento y cuánto generó esto lo voy a desglosar mes a mes mejor vale y aquí tenemos los datos en noviembre pues ya dio 140 en diciembre también 140 en enero subía 230 en febrero 250 en marzo ya está dando 300 pero va para arriba tiene margen de mejora puede llegar a dar 500 al mes y la verdad para ser un nicho que lo monté en una semana y a coste casi cero un éxito yo diría vale para que lo veáis a nivel de visitas entro aquí a search console y voy a poner últimos 12 meses vale para que veáis realmente la velocidad a la que crecen los nichos de adsense en comparación con los de amazon que la verdad es que son bastante más lentos vale tardan mucho más en rankear y realmente cuando ya estaba teniendo unos dos o tres meses el nicho ya estaba dando 150 o 200 euros al mes de ahí en adelante ha seguido subiendo y ahora está dando unos 300 pero vamos que realmente la velocidad de crecimiento fue muy rápida vale en menos de tres meses el nicho ya estaba en casi mil visitas al día que es bastante vale explicado ya el porqué del nicho porque me gustó tanto antes de montarlo y qué resultados ha tenido que han sido muy buenos me gustaría ahora hacer hincapié en qué tuve que mejorar respecto a la competencia porque tener esto muy claro cuando descubrís un nicho o una oportunidad tenéis que estar seguros de que podéis crear algo mejor que todo lo que ya hay porque para hacer una web más del montón la vuestra no va a destacar y menos si es nueva no tiene autoridad ni tiene nada de nada vale así que siempre tenéis que hacer un análisis de a veces encontráis una oportunidad que patas débiles tiene mi competidor tiene un mal diseño una mala arquitectura un mal enlazado interno tiene muy pocas urls es una web incompleta etc 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 vale yo que sé en mobile se ve mal mil cosas puede ser que vosotros podáis replicar pero mejorar así que qué es lo que yo vi en su día vale esta es mi web yo en su día vi que mi competidor era esta persona que tenía varias cosas bastante mal entre ellas por ejemplo el menú el menú y la navegación eran muy malas de hecho aquí fijaros que pone inglés y aquí vuelve a salir inglés luego aquí un menú con textos súper largos cuando realmente un menú tiene que ser minimalista y tiene que ir al grano en dos líneas estéticamente esto huele a nicho años luz generate press que canta como una almeja y una homepage que la verdad es que a nivel de navegación esto a mí me dolía mucho la vista no luego además cuando ya entraba en un libro por ejemplo el de filosofía de primero realmente me pone los dos botones en el abajo default para descargarlo pero yo una vez le daba me llevaba a una segunda url cosa que lo hace para aumentar las impresiones de los anuncios y demás pero en esta segunda url mirar qué difícil es encontrar el libro aquí está le hago clic nada a amigo mío que está aquí o sea realmente es un laberinto para llegar a encontrar el libro entonces siempre hay que encontrar un equilibrio entre maximizar las ganancias con ads pero al mismo tiempo que la respuesta de usuario sea buena porque si nos pasamos lo desbalanceamos y qué va a pasar pues que va a venir un competidor que lo va a hacer mejor y nos va a superar vale entonces yo que plante de entrada un menú mucho más simple vale donde realmente por una parte ponía los libros resueltos desglosados por asignaturas como veis y luego separaba lo que es la e gb que es la educación primaria de allí vale con cada curso pues sus libros es decir que enlazo a todo es un menú que te permite acceder a cualquier sección de la web y luego también a nivel de asignaturas por si alguien pues quería ver una asignatura para varios cursos cosa un poco rara pero bueno y la guía docente vale eso en cuanto a menú luego veis pues que a nivel de diseño jope con un wasabi dim que por cierto aquí os dejo el enlace de afiliado wasabi dim una plantilla que va de maravilla siempre lo digo últimamente siempre la uso pues un diseño muy simple pero muy limpio muy bonito jugando con los colores de ecuador tampoco tiene mucho misterio y una home page que aprovechando esta navegación lateral me permite acceder a todos los cursos de un vistazo vale que quiero irme a décimo grado pues pum le hago clic salto a décimo grado y aquí los tengo todos vale entonces yo creo que con esto ya mejore bastante a ese competidor luego por otra parte cuando entro a ver un libro en concreto por ejemplo libro de ciencias naturales vale de tercero de gb muy bien yo entro aquí tengo un about the fall con el libro viene en grande y aquí dos botones bien marcados vale cuando haces clic en este botón no es que te descargues directamente el libro te pega un jambling luego os diré por qué pero aquí tenéis los libros vales a realmente son mucho más accesibles la respuesta de usuario yo creo que es mejor así que en definitiva mejor diseño mejor navegación mejor menú mejor enlazado interno mejor respuesta de usuario vale con esto ya le superaríamos pero es que además creía que le podía superar por otro lado que es lo siguiente es que no tenía una web completa ya que me refiero con completa que atacaba solo las keywords con más búsquedas y se olvidaba de las que tenían menos de hecho si me voy a ver el site map vale realmente a día de hoy creo que la ha completado más pero tiene mirar 88 urls vale no tiene todos los libros de todas las asignaturas de todos los cursos vale entonces yo dije ostras si yo hago una web ahora web más completa vale que a lo mejor los libros de primaria no tengan muchas búsquedas pero cuando alguien entra por la keyword libros del ministerio le puede interesar cualquier libro a lo mejor es un padre o una madre que quiere bajarse el libro de primaria de su hijo y si entra a nuestra web y no lo ve rebote se va a ir porque no lo va a encontrar no así que como esta keyword es muy genérica abarca muchas cosas yo dije tengo que hacer una web completa y hice una web que lo abarca absolutamente todo de hecho mirar siento a ver mi site map veréis que yo tengo pues 121 vale es decir es una web más completa que la de mi competidor otro argumento más para superarle en cuanto al keyword research vale como lo hice y demás tampoco me quiero enrollar mucho no quiero hacer un vídeo muy técnico bueno aquí veis libros del ministerio en su momento cuando lo busqué 27.000 búsquedas que es una salvajada básicamente lo que tuve que hacer es ir haciendo combinaciones de palabras de libro de y una vez vi todas las asignaturas que habían pues me puse a hacer combinaciones para primaria vi qué asignaturas habían y qué cursos habían hice una combinación de todo vi que búsquedas tenía todo hice una web completa como veis hay muchos que tienen pocas búsquedas por ejemplo libros de estudios sociales pues me da igual los meto igualmente vale porque quiero hacer la web más completa y en total me salía un pedazo de volumen de 115 mil buscas vale que es una barbaridad y básicamente pues así el keyword research tampoco voy a entrar como os digo más a lo técnico porque aburriría y ya por último me gustaría mostraros algunos tips un par de tips de absence que me funcionaron bastante bien vale el primero de ellos es el siguiente y es intentar fomentar al máximo la navegación por dentro de la web es decir aumentar la métrica de analytics que es la cantidad de páginas vistas por sesión vale es decir antes cuando un usuario venía yo que sea libros de biología resueltos por ejemplo pues yo aquí ya se los daba directamente y él se los bajaba vale pues a día de hoy no a día de hoy lo que hago es que le voy haciendo que navegue es decir en vez de que haga clic aquí se baja el pdf él hace clic aquí y se va a la url de biología y por aquí pues se lo puede bajar y además intento fomentar siempre la navegación interna por ejemplo debajo de las descargas pues le digo oye buscas otros libros de primero de bachillerato sí pues venga vete a verlos pan libro de filosofía tal con esta mejora del enlazado interno de una forma hecha con sentido común con cabeza que sea útil para el usuario lo que conseguí mirar os he puesto por aquí un gráfico de analytics que la métrica es la de páginas por sesión vale y he cogido del 20 de septiembre más o menos al 4 de noviembre que es el rango de fechas donde estuve haciendo estas pruebas y estos cambios mirar que yo venía de tener más o menos una coma coma 5 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 páginas vistas por sesión más o menos 1,3 a aquí dice los cambios patapam a tener 1,8 1,7 1,6 1,7 1,8 vale o sea realmente aumente no sé cuánto un 50% o así las páginas vistas por sesión y esto automáticamente se traduce a más ingresos con adsense vale porque la persona se come más anuncios haces que navegue más así que ese primer tip y segundo tip que hice que le está o lo estuve probando y la verdad es que funcionó bastante bien y resultados bastante interesantes a nivel de ctr es que cuando entraban a la url de descargarse un libro en vez de que se lo bajen aquí directamente con lo que el tiempo de permanencia en la web no es tan alto prácticamente no se comen anuncios porque sólo ven el primero y demás pues yo hice oye jam link patapam vale si quieres ver el índice aquí subes y lo ves te comes otro anuncio de entrada con el primer jam link aquí bajas un poquito y aquí ya tienes los libros vale y luego debajo de nuevo fomentando navegación interna vale pero aquí ya sí que se lo bajarían si le hacen clic de esta forma parece una chorrada pero se están comiendo más anuncios y el ctr aumenta vale pues hasta aquí el vídeo espero que os haya molado que vayáis disfrutado que vamos a ver en los próximos vídeos de esta serie pues lo mismo que he hecho en este nicho pero replicado en otro que va de lo mismo pero en otro país con un volumen de búsquedas mucho pero mucho 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 más salvaje o sea realmente lo he validado es un pedazo de nicho si sale bien creo que va a ser realmente un bombazo así que si queréis saber cómo encontrar este nicho como lo valido como lo ataco como hago el keyword research y bla 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 paso a paso todo 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 apuntaros por aquí si todavía no os habéis apuntado para que siguen todos los avisos porque youtube no siempre avisa vale de esta forma os enteraréis de todo lo que vaya lanzando si no estáis suscritos al canal si no estáis suscritos al canal igualmente suscribiros por aquí y nada más os leo en los comentarios ponerle un fuerte like si os ha gustado y un fuerte abrazo cuidado mucho chao